Música 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 Vamos a ver lo que tiene ganas de fiesta, lo que tiene ganas de fiesta Como están haciendo una patrita, una patrita, viene, viene, viene Música Música Llegó Música 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 No sé yo, no sé yo, no sé yo 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 No sé yo No sé yo, no sé yo No sé yo, no sé yo No sé yo, no sé yo Así que esto es una pasada Vamos a ver Niños, mayores Mira, vamos a hacer una cosa Todo lo que hagamos nosotros en el escenario Lo tienen que hacer ustedes ahí abajo también, ¿vale? Para que les den esa fuerza y ese ánimo, ese empuje a estos grandes artistas, ¿vale? Todo el mundo, con la mano derecha hacia adelante, hacia adelante Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, aburro, no me falles Con la mano derecha adelante, dice Vamos, dice Piqui, 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 y demasiado Si yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha De lo que me pasa, una vueltita Piqui, 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 piqui Demasiado, pepe, pepe, pepe Y yo le salgo para la izquierda Y yo le salgo para la izquierda Y yo le salgo para la izquierda